Laudy, ¿por qué estamos en las vías y vos estás disfrazado de policía y franco de tigre? ¿Qué carajo? Es un perro, pero no había presupuesto para orejitas de perro. Guaf. Ay, no, un policía, un perro. Yo, acá hay dos opciones. O vamos a hacer una película muy morbosa para adultos, o vamos a volver a jugar. Subway Surfer en Vía Real. Otra vez me cansé de esquivar trenes. Esta vez no pienso morir, voy a agarrarte. ¿Estás listo, franco perro? Guaf. Ay, no, un tren. Cuidado el tren, cuidado el tren. También lo esquivaron, la conferencia. No doy más, me olvidé que soy asmático. Ah, al fin te atrapé, gané el juego, lo logré. Lo logramos, lo logré, sí, al fin, llegó mi momento. Este es el mejor día de mi vida. Franco perro, estás grabando esto, ¿cierto? Cine.